Más de 50 plantas ornamentales fueron sembradas en la ciudad, como cierre de las actividades por el Día del Ambiente. Esta campaña de reforestación fue realizada por la Subgerencia de Gestión Ambiental y Vigilancia Sanitaria de la Municipalidad Provincial e Industria San Miguel Huacho. Bueno, sí, para el día de hoy, cerrando las actividades por el Día Mundial del Ambiente, hemos organizado conjuntamente con Industria San Miguel esta campaña de reforestación en la ciudad de Huacho, en las calles de Chenique y Prolongación More. Estamos iniciando desde horas de la mañana con la finalidad de poder cambiar la visión en nuestra ciudad y poder agregar áreas verdes, ya que nos hace mucha falta. Últimamente hemos visto incidentes en el tema de contaminación ambiental y creo yo que el tema de inducir especies a nuestra localidad, eso nos va a apoyar mucho, porque sabemos muy bien que los sumideros de carbono están que la contaminación que usualmente inducimos del parque automotor, que es bastante grande en la ciudad de Huacho, pues esto es una medida de mitigación y la Subgerencia de Gestión Ambiental y Vigilancia Sanitaria, en coordinación con la Unidad de Parques y Jardines, está trabajando no solo, esta tarea no termina solo con sembrar hoy, sino en el mantenimiento que se le va a dar a estas plantitas y una siguiente tarea va a ser en playa Chorrillos, con la inducción de palmeras. El objetivo de esta actividad fue involucrar a la población en el cuidado del medio ambiente, a través de la reforestación de especies ornamentales. Fueron sembrados crotos y la denominada planta de la felicidad, con lo que se busca dar un aspecto más fresco y vital a la ciudad, así como mitigar los efectos de los gases emitidos por los vehículos y otros agentes que contaminan el aire. Hoy día son 50 plantones entre cucardas y crotos, asimismo se ha inducido una planta de felicidad, de la felicidad, son ornamentales, el área de Parques y Jardines va a más o menos tener una visión hasta qué altitud les va a hacer crecer, hasta qué altura los va a hacer desarrollar. No, lamentablemente yo recuerdo en gestiones anteriores hemos llegado a sembrar 1.500 árboles y al poco tiempo no encontramos ninguno, la gente misma se los roba. Ahora más van con el apoyo de ustedes, espero que ustedes son el mejor apoyo que podamos tener, es incentivar al vecino. Vamos a comenzar a tocar puertas para que los cuiden, para que sean pues los padrinos, de largo, qué bien que me vea de repente tener un hijo en que yo les voy a dar agua de vez en cuando. Gracias. 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 Gracias.